bueno señores aquí tenéis al artista este ya está grandecito bueno tiene 20 algo de 10 está grandecito se coge de lado para que veáis lo grandecito que está aquí un poco solito con su mamá tristón tristón en el sentido que está solo pero bueno ahí tienes un gusano que se los va perdiendo con más hermanos que meterían manos antes bueno buenas amigos bueno ya veis que blanquitos están estas altitas están todos blanquitos aquí esperando que le esperando que le dé de comer si fueran gusanos vendrían a la mano lo que pasa que no son gusanos ya veis que mira estos dos son machos estos dos son machos ya veis como empiezan ya las peleas de territorio le quieren coger para el día visto como se estira tan grande o no es tan grande es pero bueno ahí está vale tan perfecto no es tan perfecto esta semana está mejor porque como no llueve están secos y están más tan más guapo además suben aquí arriba al estalache que le puse este para la lluvia se suben ahí arriba a ojear todo los tejados se están cogiendo confianza y canturrean un poco canturrean un poco pero bueno ahí está vale aquí están con su mamá gallina bueno señores ahí están aquí tengo este tienen que venir a beber aquí al barril este barril es de los que están dentro que le estoy poniendo el agua y bueno me he parado aquí a grabarle y vienen a beber aquí y tienen ellos dos bostijos ahí adentro pero tienen que venir a beber aquí es increíble los animales son una hostia pero bueno señores venga os corto buenas amigos bueno este no sé el tiempo que tiene pero está un pelín más grande que el otro que el más pequeño del todo pero bueno ya veis que en la cabeza se le va está haciendo el cambio de pluma ya este es el de las gallinas esta vale que este le he hecho le he hecho la la corta esta como que no le tira mucho los otros se la comen y este no este no quiere el corzo venga corto todo bien buenas amigos bueno aquí tenemos a esta gente ya veis como está tan estupendo os ve tan estupendecito vamos fíjate se nota que están algunos con el pecho pero bueno ahí están están sacando coloridos ya están estupendos ahí están todos el tres seis siete ocho y el que está dentro del cubo nueve allí hay uno detrás de la gallina que se ha debido de bañar revolcar en la arena y estar como húmedo y tal pero bueno está bien está bien a ver ahí está tiene de abajo las plumas un poco recorgones y es porque se ha bañado y ya está pero están estupendos están estupendos los tíos han cambiado de la semana pasada a esta será de que han tenido toda la semana el cubo de la arena por cierto ayer le tuve que mojar la arena porque tenía toda seca porque claro después de todas las semanas moviéndola aparte que ya hay menos ya hay pocas porque la han derramado pero bueno ahí está los altistas y encima están esperando eso esperando para darse un baño un baño de arena pero es tan grandecito fíjate este que colorido tiene ahí ya en el cortado pero bueno he traído plumón, le he echado pan, un hígado de pan para que picoteen los trozos esos más grandes, espero que no os apagante ninguno es porque así los trozos esos más grandes lo van picoteando cuando terminen el fino tendrán que picotear el gordo tendrán que romperlo, yo creo que con el pico que tienen lo rompen enseguida vamos, que tienen fuerza ya le he echado otra vez y desaparece todo lo cual quiere decir que pero bueno, ahí están este está perfecto, ese será el más grande aquí va a ser mucho macho pero bueno, ya lo he dicho otra vez así que lo repito pero bueno, venga, corto corto, vale todo estupendo venga hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!